La fiscal Diana Salazar, quien investiga una supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht, halló 10 indicios en contra del vicepresidente Jorge Glass. Entre ellos constan declaraciones propias del segundo mandatario, de su tío Ricardo Ere, la transcripción de audios, entre otros. Fueron 10 los indicios en los que se basó la fiscal Diana Salazar para vincular al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht, donde se investiga el presunto delito de asociación ilícita. El primer elemento, las declaraciones de Ricardo Rivera, donde se mencionan las iniciales JG. El segundo, las declaraciones del expresidente de la Comisión de Licitación de Senagua, donde señala que era el Ministerio de Sectores Estratégicos quien definía qué proyectos debía ejecutarse y a qué empresa se debía llamar a los concursos. El tercer elemento, el informe pericial del audio, donde Ricardo Rivera en diálogo con José Santos, señala ya, ok, esas tres cosas así rapiditas quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de vidrio. El cuarto elemento, la transcripción de la información obtenida del pendrive, donde el vicepresidente habría solicitado dinero para su campaña. El quinto elemento, la credencial de vicepresidente otorgada por el Consejo Nacional Electoral fue incluida en este proceso. El sexto, también se incluye un oficio remitido por la vicepresidencia, donde se incluye el listado de funcionarios que laboran en esa dependencia. El séptimo elemento, incluye la versión rendida por Jorge Glass, donde habría señalado, entre otras cosas, que se desempeñó como ministro coordinador de las obras contratadas con empresas públicas y privadas. También, aceptó conocer al funcionario de Odebrecht, José Santos, quien encabezó al equipo de representantes para llegar a un acuerdo con Odebrecht y el posterior retorno al Ecuador. El octavo elemento, se consideró el decreto número 15 del 4 de junio de 2013, en el cual se encargaba al vicepresidente de la República, la coordinación, control y supervisión del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. En el noveno elemento, la fiscal Salazar incluye el acta de posesión del contralor Carlos Polit. Y finalmente, el décimo, incluye la información obtenida de un disco duro, donde bajo el usuario Ricardo Rivera, existían tres carpetas de archivos con nombres, Pliego 01, otra llamada Vicepresidencia Ecuador y otra denominada Attachment. Según la fiscal, todos estos elementos de convicción están relacionados con los procesos de contratación de los proyectos Poliducto Pascual Escuenca, Trasbase Daule Vinces, Hidroeléctrica Mandurriaco, Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza. Todos adjudicados a Odebrecht. Informó Miguel Ángel Bedoya.